Música Mucho gas vino, porque yo tengo mi calefactor y la cocina, cuando cocino no va, y el calefactor y el cosito del agua caliente, pero lo usamos muy poco. ¿Y cuánto le vino de gas? Mil setecientos. Y yo a ellos mucho, para mí, me sacan la pensión, porque yo gano la mínima, ¿vio? Claro. Sí, por eso, por eso hice este reclamo. La otra vez mandé mi hijo, y mi hijo es muy corto, me dijo, mamá, me da vergüenza, pero hay que reclamar, dije yo, porque no. ¿El mes anterior cuánto pagó? Mil quinientos. Sí. Y en ese momento no hizo el reclamo, pero le llama la atención que ahora dos periodos consecutivos. Sí, ahora sí me cae a causa de llamar, porque no puede ser. Sí, yo tengo que comprar mis remedios, todo, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua. Usted dice que en su casa tiene un solo calefactor. Sí, un solo calefactor. Tengo uno puesto ahí, pero no lo uso, ¿por qué? Nunca me ha gustado tener, porque por ahí me ahoga, vio el calor, todo eso. Así que por eso. ¿Usted ha constatado si tiene alguna pérdida de gas en la casa? Sí, sí, la otra vez vino, ¿cuánto qué se llama? El gasista. El gasista. Así que él me dijo que no pérdiga, no había. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.